Sí, cuando es una temporada que se tiene una gran afluencia de visitantes, los hoteles, bueno, los precios sí tienen una fluctuación de acuerdo a la oferta y la demanda, más sin embargo, pues vamos a estar pendientes de que esta fluctuación pues no cruce la línea donde ya se considera abuso, precios donde habitaciones, por ejemplo, en hoteles que de manera cotidiana cuestan 700 pesos, las puedan llevar hasta 4 mil o 5 mil. Gracias.